¿Cuál es la localización de que los chiquitos chiquitos en las disperas de la oración? ¿Cómo se ve? ¿Quién apoya? ¿Qué bancada se pone? Creo que la mayoría la respalda. Sin embargo, no podría garantizar, eso se sabe hasta el día de la votación. Pero por lo que veo, la participación del Parlamento Abierto y del trabajo de comisiones hay un respaldo de todos los grupos parlamentarios, o de la mayoría de ellos. Entonces será esta semana que nos iremos, discutamos, deliberemos y en su caso aprobemos la ley. Gracias. Va a ser muy importante. Gracias.